Camilo Ramírez habló con uno de los beneficiarios de los motocarqueros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dicen ellos frente a la entrega de estos elementos, Camilo? Gustavo, pues estuvimos dialogando con un grupo de estos ciudadanos acá en el municipio de San José. Hablamos con don Albeiro Morales, uno de los líderes de ese sector, y ellos dicen que están preocupados por la demora que tanto el departamento les pone estrada, según él, y la entidad de transito también. Pero escuchemos la denuncia que hace el propio Albeiro Morales. Buenos días, Camilo. No, la molestia que nosotros hemos tenido es tanta demora, tantas prólogas que ha tenido este contrato y no se le ha visto el fin. Ya llevamos como cuatro años en esta vuelta y nada, nada que soluciona nada. Don Albeiro, usted me comenta que prácticamente ya perdieron como las esperanzas para que le entregan los motocarqueros. Uy, sí, claro, ya están perdidas porque, imagínate, tanto tiempo, tanta vaciladera de parte de la gobernación contra nosotros. ¿Cuántas familias serían beneficiarias de este programa, más o menos, un aproximado? Pues de aquí ya vemos 50 y de Calamar, 19. Serían 69 familias. Ustedes me dicen que también les han puesto trabas o otras entidades. ¿Cuáles son las entidades que les están colocando a ustedes, pues, las trabas para no entregarles estos vehículos? Pues, el Instituto de Tránsito y Transporte, pues, no sé qué será lo que pasa porque en mi tierra han entregado los vehículos con placa blanca y acá es la única parte en que no se puede entregar con placa blanca. ¿Y por qué no les quieren entregar a ustedes los vehículos con placa blanca? Que es que porque acá no da la capacidad, no entiendo ese motivo. Sería bueno que el Secretario de Tránsito nos reuniera y nos explicara de punto. Porque estamos inconformes, porque ese sería un distintivo de nosotros que hemos sido trabajadores acá de este medio de transporte que sea distinguido por medio de la placa. Ustedes me dicen, don Albeiro, que también han hablado con el Secretario de Gobierno del Departamento. ¿Qué les ha dicho el Secretario? Mentiras. Mentiras, como siempre. ¿Y por qué mentiras? Que ya, que entre 15 días los entregan y que ya, miren el tiempo en que estamos y nada. Ustedes me comentan acá, don Albeiro, y sus compañeros que están acá, que usted ya tomaba la decisión de iniciar como un plan todo, una marcha pacífica en los próximos días. Sí, la vamos a programar si Dios quiere, para hacerle presencia al señor gobernador. Porque nosotros necesitamos respeto en este momento. Nosotros no somos niños pequeños para que nos vacilen así de esa manera. ¿Cuál es la invitación que usted le hace al señor gobernador, al alcalde del Departamento del Gobierno? Pues que nos cumpla, que nos cumpla porque nosotros ya, de parte de nosotros, ya hemos cumplido. Ya, ya es tiempo de que nos cumpla. Ustedes me dicen que también han, han pensado en solicitar el, el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Sí, toca, tocar las fuerzas en todas las entidades, a ver si, si nos colaboran. Bueno, don Albeiro, pues esperamos que cuanto antes, pues, le solucione este tema de la entrega de los motocagueros, pues, lo más pronto posible. Listo, Camilo, muchas gracias a usted y a Caracol Radio Guaviare, que siempre nos ha estado acompañando. Bueno, Gustavo, era don Albeiro Morales, uno de los voceros de esta comunidad. También, Gustavo, decirle que el día de ayer ellos radicaron un documento ante la Contraloría General de la Nación, donde piden acompañamiento para el tema de este, de esos motocagueros. Muy bien. ¿Qué dice la Secretaría de Gobierno del Departamento? Estamos en comunicación con el señor secretario de este despacho, Edwin Uceche, para conocer, pues, el señor, yo creo que usted ya escuchó la, la denuncia del señor Albeiro Morales. ¿Qué le podemos responder frente a esta inquietud, señor secretario Edwin Uceche? Muy buenos días. Buenos días, Gustavo. Saludarlo a usted, a la mesa de trabajo. Saludar, obviamente, al señor Albeiro Morales, beneficiario de los motocagueros. Tres puntos para separar. El primero, esta es una situación heredada que viene de administraciones anteriores. En esta situación heredada se encontraron algunas inconsistencias en el proceso que se han corregido. Dos, hubo, luego de la corrección, hubo todo el tema del proceso, digamos así, de matrícula de los motocagueros. Hoy ya estamos en ese proceso, hay que decirlo, ha sido un proceso traumático, donde hemos llevado carpetas, dejando vueltos carpetas, que se le fue la O por la O un cero. Son sesenta y nueve documentos. Estamos tratando de matricular diariamente entre cinco y diez motos diarias, que es lo que, digamos, con tránsito hemos venido adelantando la matrícula. Y tres, me alegra mucho la posición de los motocagueros, de los beneficiarios, en pedir el acompañamiento de la Contraloría y la Procuraduría, y ojalá la Fiscalía también, porque también hay denuncias de parte de los beneficiarios de los motocagueros que manifiestan que dentro de los listados hay personas que no tienen zorras, que no son beneficiarios directos. Eso es bueno también decirlo, porque entonces ahorita subsanamos el tema de las matrículas, y ya llevamos veintinueve, aspiramos el fin de semana a estar entregando en el municipio de Calamar los primeros diecinueve. Y, igualmente, ahora la situación es la denuncia que hay por parte de los usuarios de que hay beneficiarios que no deben recibir las motos porque no tenían zorras, que no hacen parte de la sanción, y pues eso es importante porque entonces cuando las entreguemos ya van a decir que fue que el secretario, o que el gobernador, o que entregó a fulano por una cosa, por la otra, y me parece oportuno que ya que estamos en la recta final y empezamos con tránsito a desentrabar este proceso, podamos dejar toda claridad. Yo, nuevamente, presento excusas a los beneficiarios de este programa, en nombre de la gobernación. No es una situación intencional, sino que desafortunadamente los procesos administrativos en el país, diría yo, no solamente del departamento, a veces son los engorrosos. Pensamos que era solamente llevar sesenta y nueve carpetas a tránsito y que en dos días o tres días nos iban a matricular. Pero cuando llegamos allá nos hemos dado cuenta de que no es así. Ha sido un tema muy paulatino. Vuelvo y repito, estamos matriculando entre cinco y diez carpetas diarias. Obviamente con todas las devoluciones que nos hacen para correcciones y todo lo demás. Es decir, señor secretario de gobierno, Edwin Lucecheniño, que el mayor meollo está en el tema de tránsito y transporte con la diligencia de estas sesenta y nueve motocargueros. Bueno, ya llevamos cerca de un mes larguito tratando de matricular las motos y uno también entiende que en tránsito también tienen que hacer el trámite correcto. El contratista algunas veces ha enviado documentos que no son, ha enviado documentos mal dirigenciados, los devuelven para corregirlos y en ese ir y venir se nos ha ido el tiempo. Hoy ya llevamos veintinueve vehículos matriculados. En el entendido de que diecinueve beneficiarios son de Calamar, entonces vamos a poder ir avanzando con Calamar, dándole espera de que en el transcurso de esta semana o la otra semana cumplamos con los demás y podamos entregar aquí a San José del Guavián. Secretario de gobierno, ¿qué filtro van a utilizar justamente para evitar que aquellas personas que no son dueñas de estos vehículos de tracción animal o popularmente llamados zorras vayan a beneficiarse de un elemento de estos sin tener derecho a estos? Señor secretario, ¿cómo van ustedes a filtrar el tema? Bueno, esa es una pregunta bien importante. ¿Por qué? Porque es un proyecto que tiene unos beneficiarios definidos. nosotros por sí solo no lo podemos cambiar. Eso es un proyecto que de buena asociación nosotros inicialmente vamos a pedir al presidente, a la directiva de la asociación que hace parte de los zorreros que nos certifique la idoneidad y la pertenencia de estos vehículos. Bajo el principio de la buena fe debemos creer que la asociación no nos va a certificar personas que no tengan el derecho. Obviamente vamos a pedir y me alegra mucho lo que dice don Albeiro Morales que van a pedir el acompañamiento de la Contraloría y la Procuraduría. Nos alegra mucho porque esto, lo que quiere la gobernación es que se haga de la mejor manera, de una manera transparente y que no se preste para ningún malentendido. Bien, ahí está entonces la posición del gobierno departamental en torno a la queja que presentaba el señor Albeiro Morales en este diálogo con el reportero. Los tres puntos importantes que menciona el secretario de gobierno de los contratos o este contrato mal heredado que han ido desentrabando, la matrícula de los motocargueros que ha sido engorrosa el trámite porque esto tiene una vinculación nacional y también el pedir al acompañamiento de la Contraloría es de vital importancia para que se dé transparencia a este proceso. Muchas gracias, señor secretario de gobierno. Edwin Oseche. Gustavo, a usted, a los beneficiarios de los motocargueros nuevamente se dan nuestras excusas y decirles que estamos atentos en poderles cumplir de la mejor manera lo que es a la intención de la gobernación. Un día a todos.